¡Buenos días a toda la gente que nos ve! En Casita le damos nuestra música en esta mañana. ¡Sol! Y de las grabaciones de Grupo Latido esta mañana para todos ustedes, ¡El guapango de Piro y a Zol! ¡Zol! 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 Esta mañana ¡Zó! ¡Zó! Y le bailamos Con ratito ¡Zó! 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 No la picaré, no la picaré Y así suena La pido Eres muy bonita chiquita No voy a negar el cariño Pero cuando pareces tu amigo De esta nota le vas Que la andas picando contigo Si quiero a ti por el que me miran Que la pastuco es muy chiquita Yo también la pico Desde cuando que no Desde cuando que sí o sí o no Desde cuando que no Desde cuando que sí o sí o no La picaré, no la picaré 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 Y ahí les va la manja Que para bailar la banda Que para bailar la banda Que para bailar la banda Se necesita, se necesita Una poquita de gracia Y otra cosita, y otra cosita Mi novia me dio un regalo Mi novia me dio un pañuelo Borrado de seda blanca El vino era como la manta Borrado de seda blanca El vino era como la manta Ya vámonos a dormir Que yo ya me estoy durmiendo Que yo llevaré la manta La manta vieja y tú eras cosiendo Que yo llevaré la manta La manta vieja y tú eras cosiendo Ya vámonos a acostar Ya vámonos a dormir Que yo llevaré la manta La manta vieja y toca a ti Que yo llevaré la manta La manta vieja y toca a ti Que para bailar la bamba Que para bailar la bamba Que para bailar la bamba se necesita, se necesita Una poquita de gracia y otra cosita, y otra cosita Mi novia me dio un regalo, bordado de seda blanca Campino era como la manta, bordado de seda blanca Campino era como la manta Campino